Las balas de verdad no son de las 3 de la tarde, sino que eran de mucho más temprano. En nuestra organización de las motos, en el 2001, funcionábamos en el local de hijos, que quedaba en Piedras y Venezuela. Nosotros el 19, ya temprano, después del laburo, nos empezamos a comunicar vía teléfono handy para una reunión de emergencia porque veíamos que estaba como raro. Todos vivimos en el conurbano y se decía en muchos de los barrios nuestros que había saqueo, que venía gente de no sé dónde. Entonces dijimos, vamos a juntarnos y vamos a pensar, a ver un poco qué... por lo menos estar juntos y comentar a ver qué hacíamos. Acá está pasando algo que no nos podemos perder. Nosotros vamos a ir. En realidad, nosotros vamos a ir a la plaza a ver qué pasa. Nos quedamos hasta la represión. La represión, un poco como nosotros teníamos alguna idea de organización y ya teníamos una historia de hacer marcha con los pibes de las motos que nos pegaron en todas las marchas, indefectiblemente. Teníamos algún tipo de experiencia en cómo resistir un poco la represión, cómo bancarla. El 20 arrancó en la plaza a las 9 de la mañana. 9 y pico estábamos en la comisaría que está en Perú al 800, no, sí, Perú al 800, que había unos chicos que estaban presos. En ese momento a pie, yo porque no era la onda de ir con la moto, porque me resultaba como incómodo este tema de las piedras y la moto, no le encontré la vuelta. Y nos avisa que nos habían matado un pibe de Cuicli, que era una empresa que ya no existe más, de mensajería, en Moreno y 9 de Julio. Que después, bueno, la historia contó que no fue, que no estuvo muerto, pero le pega el balazo en la frente, le recorre todo por afuera y se le aloja atrás de la oreja. Nosotros habíamos dejado las motos estacionadas cerca de la plaza, fuimos a buscar las motos y empezamos a levantar a los pibes por teléfono. Hicimos una recorrida desde Santa Fe hasta Independencia, donde están las paradas de los pibes. Yo tengo imágenes así, no sé, en una cuadra en la 9 de Julio de motos. Yo me sorprendí gratamente en ese momento, porque si uno se pone a pensar también mirando para atrás, veníamos como una etapa de resistencia, de alguna manera. Pero resistíamos, porque siempre perdíamos. A nosotros nos pasó algo raro, porque de ser los motoperos sucios, feos, drogadictos y borrachos, a ser los héroes del pueblo, digamos, de un día para el otro. Después nosotros empezamos a hacer homenajes. A nosotros ese día nos matan un compañero, Gastón Riva, y a partir de ahí con la familia, todos los meses, organizamos junto con los otros familiares de las víctimas, de ese día un homenaje donde pasábamos por los distintos lugares, en el lugar donde lo mataron, decíamos algo. Eso lo hicimos durante seis meses. Al año fuimos a Ramallo, que Gastón era de Ramallo y está enterrado ahí. Nosotros levantamos a los pibes para hacer la juntada, Gastón fue uno de los que vino. Mari, la mujer de Gastón, me contaba que ella vio por la tele el quilombo, vio las motos, y preocupada lo llamó al celular, que es el gordo, venite a casa, dejate de joder. Y Gastón le dice, no me rompás las pelotas, yo estoy acá porque quiero estar. Esas son las últimas palabras de él hacia Mari. Así que, en ese sentido, pienso que todos sabíamos para qué estábamos ahí. Muy bien no sabíamos. Digamos, no lo teníamos elaborado, no lo teníamos traducido en la cabeza, pero sabíamos que teníamos que estar ahí. Una movida popular haga que caiga un presidente es como, también, es como un crimp grande. Tenía como un antecedente que, primero, no lo conocíamos, la verdad, la miranés es eso. Era como una cosa nueva con Kiner, ¿quién carajo? Y, aparte, digamos, había como una cosa en los medios, qué sé yo, que lo oponía a Dualde, digamos, que era el chillolita de Dualde. Nosotros con Dualde, en una pelea, tenemos algo personal. Pasar de la resistencia a la victoria. Como siempre en la historia, el peronismo es el que mejor interpreta el sentir del pueblo. Entonces, bueno, tanto Néstor, después como Cristina, nos parecen unos intérpretes maravillosos de lo que fue esa resistencia y llevarlo en construcción. Porque también pasa que hay muchos compañeros que son unos grandes luchadores de lucha, de combate cuando hay un problema, pero no son grandes constructores. Una vez que uno, bueno, no llegamos hasta acá, ganamos, perdimos, tenemos este espacio de poder, este espacio de, bueno, hay que hacer algo con eso.